Yo me meto al carril derecho y que se me dejo pasar Atención a todas las unidades Llamado de emergencia Dos vehículos tipo tractocamión con dirección al municipio de Obando Se requiere apoyo aéreo y terrestre Posible cargamento ilegal Uy, Lobos, se está escuchando lo mismo, hermano Oiga Yo creo que se confundieron, oiga atrás No, 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 ahí confundieron, mijo Ay, los tombos, hermano, los tombos Se tengan los vehículos, por favor Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, amigos A una nueva aventura que vamos a vivir Hoy acá en el America Track Simulator Y hoy, amigos, estamos Nada más y nada menos Que con nuestro amigo Lobo ¿Qué pasa, Lobo? ¿Cómo vamos? ¿Qué más, Pabloisito? Nada, ve acá, con esta belleza Con esta belleza Es una Kenworth W Un 990, amigos Pues este vehículo no es que se vea en Colombia Pero pues hoy lo tenemos Porque tenemos un objetivo especial Y ustedes saben, amigos Que cuando yo estoy con Lobo Por lo general, siempre estoy haciendo Vuelticas peligrosas Vuelticas que llevan mucha adrenalina Requieren de muchísima adrenalina Y hoy, amigos, llevamos un cargamento NN Llamémoslo así Por aquí, para pasar desapercibido Pues Lobo lo lleva en un En un termo Refrigerado En un termo Papá, claro que sí Lleva 37 toneladitas Yo llevo 36 toneladas, amigos Un motor de 500 caballos de fuerza Con una caja de cambios De 13 velocidades Ok, amigos Sí que, sí que Tiene bastantes velocidades A ver O sí, sí tenemos Sí, amigos Efectivamente tenemos 13 velocidades Vean este interior, amigos Conozcan un poquito Del W990 Por acá tenemos Botellitas de agua Y por acá tenemos El super camarote No solo eso, amigos También tenemos Una camita en la parte de arriba Así que, pues bien, amigos ¿Cuál es la ruta del día de hoy? Vamos desde La Paila La idea es llegar Hasta una finca Del patrón por acá En Cartago Ese es el objetivo Del día de hoy Y esperemos Que no pase a mayores, amigos Encendemos por aquí el motor Por supuesto Ok, ahí está, amigos Calentamos motor Escucho el motor del lobo, eh Escucho el motor del lobo Sí, señor Uy, papi Póngalo a rubir Póngalo a rubir, lobo Ahí está, amigos Ahí lo tienen Así que Bueno, papá Sin más decir Arrancamos con esta bestia Y de paso Encendemos la webcam No olviden, amigos Ya mismo Darle like al video Por supuesto Ya Pero ya mismo, amigos No se demoren En darle like No les cuesta nada Con eso, pues Apoyan este canal Con eso le dan Un caballo más de fuerza A esta nave Claro que sí Y pues bueno, mi rey Salimos mañaneados Yo no creo que Los policías madruguen, hermano Yo no creo que Los policías madruguen Vamos a ver Vamos a ver si es que madruguen o no Ya saben, amigos Que pronto 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 Vamos a estar manejando Una tractomula En la vida real Y es de aquí Del pan a lobo Si ustedes quieren saber eso Síganme en mi Instagram Que por allá Voy a estar mostrándoles Les podemos dar un adelantico De la mula Que vamos a manejar Y toda la cosa ¿Cierto, Lobo? Claro, claro Claro, claro Hasta por ejemplo Por ejemplo en su cuenta de Instagram Pueden ver Desde su experiencia El recorrido Claro, claro Y también me pueden seguir A mí en mi cuenta de Instagram Como Lobostruck Pues para que vean Y de esa manera Pues obviamente Vamos a estar Allí, amigos Conectadísimos Con ustedes Eso va a pasar El día domingo Así que pues nada, amigos Bueno, es que este video Lo estoy grabando Dos días antes Entonces pues nada, amigos Eso va a pasar El día de hoy Porque este video Lo voy a subir Hoy domingo Entonces Nada, amigos Ahí les dejamos el dato Para que vayan allá No olviden, amigos Que si ustedes quieren adquirir Esta belleza de mapa Lo único que tienen que hacer En la descripción del video También encuentran El link Por si lo quieren adquirir Bueno, papá Voy a dejar que escuchen El motor un rato Porque casi nunca Lo dejo escuchar Ahí lo tienen Oiga, Lobo Estos caminos Si se nota, hermano Que estamos llevando Algo ilegal, ¿no? Sí Pues esto es Mientras salimos De la supuesta empresa Que nos cargaron Ay, Ave María Esa empresa, hermano Estás como internada ¿No quieres que la vean? Oiga, la gente sigue Embarrandada ¿Cómo así, amigos? Hey 30 No, ya es 43 de diciembre, amigos No, 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 no No, 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 no Qué verraquera Oiga, parce Vea que por primera vez En mi vida Amigos, yo creo que A muchos de ustedes Les he contado mi experiencia Ustedes saben que Muchas veces Los videos Los agarro Para compartir experiencias Con ustedes Y lo que no me gusta A mí del año nuevo Del primero de enero Es precisamente eso ¿Saben? Es precisamente eso El tema Del primero de enero Pero este año Se me hizo Que fue un primero de enero Que no me generó pereza Y me siento contento Porque siento que El año inició Bien motivadito Con respecto a eso Normalmente Los primeros de enero Me dan mucha mamera Amigos Mero, muchísima Ok, pare Ok, pare Sí, señor Pare, pare ¡Uy! Los tombos, hermano Los tombos Pilas Pilas, lobo Uy, mano Ay, llave Ay, Dios mío Todo bien, todo bien 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 Pilas, pilas, pilas Dios mío Pues, hermano Aquí no nos pararon Pilas, pues Métale usted por el otro carril Métale usted por el otro carril Lobo Métale usted por el otro carril Eso, 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 eso Mami, agente ¿Cómo vamos? Dios mío Nosotros con frente Dios mío Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Suavecito, lobo Suavecito Ahí sí, aprétele, papá Aprétele, pues, ¿qué? Uy, pero esta mula responde bien Con razón nos dieron estas, ¿no? Uy, pana Esto es 2024 Eso es 2024 Con razón tiene Se ve tan linda, ¿eh? Con razón y se ve tan linda Uy, sí Qué berraquera Amigos, retorno aquí Claro que sí Ok, vamos a Para Cartago Entonces vamos a Cartago A bajar un cambio Ahí está Ahí está Pilas, 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 pilas Pilas, pilas, pilas Pilas, pilas, pilas Ay, hijo de madre Ahí venía alguien Ahí venía alguien Pero Uy, hermano Se tuvo que quitar No, lobito Hágale, hágale Que yo lo espero Relajado, hermano Yo me meto al carril derecho Yo me meto al carril derecho Y que este gente pasa ¿Qué es lo mejor pasar? Atención a todas las unidades Llamado de emergencia Dos vehículos tipo tractocamión Con dirección al municipio de Obando Se requiere apoyo aéreo y terrestre Posible cargamento ilegal Uy, lobos Se está escuchando lo mismo, hermano Ana Ah, es que no contamos Estas mulas tienen imperceptadas Las radios de... Sí, sí, sí Es eso, hermano Pero entonces Venga, peguémonos a estas mulitas Y acá, papi Para que confundan, pues No van a apagar a todas Hágale, hágale, hágale Hágale, hágale Métale chancleta, mijo Unidad 2053 Está teniendo el llamado Vamos en la búsqueda De los vehículos Ay, hermano Copiado, copiado Vamos, vamos Dios mío, hermano Hágale, hágale Hágale, hágale Usted no le ha flowé, papá Usted no le ha flowé Usted no le ha flowé Vamos a alcanzar las mulas Que van adelante Pero esos manes Van tapeteados, hermano Van demasiado rápido, ¿eh? Río la paila Venga, yo le voy metiendo Toda la velocidad, hermano Uy, Dios mío Central, central ¿Tiene más información Acerca de los vehículos Que estamos en la búsqueda? Uy, hermano No le ha flowé No, no, no Estoy pendiente a la radio A ver qué dicen Yo también Pila, lobo Con esa curva Que a curva está Volte a buñuelo, hermano Gracias a Dios Fueron de veces contra buñuelos Uy, mi hermano Mi hermano Uy Pilas, pilas Creo que, creo que Atención a las unidades Que están en la persecución O en la búsqueda De dos vehículos Tipo tratocambio Nos informan Que son dos vehículos Tipo internacional Marca internacional Modelo desconocido Llevan dos remolques Uno carpado Y uno Como refrigerado No tenemos más información Mano, pero Se confundieron Se confundieron Dijeron international Sí, 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 sí Mano, pero Nosotros somos Kembor Usted no le ha flow Iguales, hermano Ya los tenemos Ubicados Vamos en la persecución Vamos a unirnos a la persecución Bueno, mano Nosotros no somos, eh Se confundieron Se confundieron Listo Gracias a Dios, hermano Ay, Virgen Santísima, mano Pero delelo Usted No, no, no Usted zapatielo Usted zapatielo Meta al carril derecho, papi Como si fuéramos muleros Prudentes Decentes Ay, qué berraquera, hermano Y ese amanecer tan lindo Que estamos teniendo Como para nosotros Estar transportando Cositas ilegales Que berraquera, amigo Ok, amigos Vamos, vamos Suavecito Vamos suavecito Bueno, pero ya vamos Llegando a Cartago Prácticamente Ah, no Todavía falta, ¿no? Prácticamente No, todavía falta Me va a faltar Ok, detrás Cogiendo la vía Hacia Wando Copiado, copiado, copiado Ya les enviamos más unidades Ay, hermano Creo que nos van A Wando Wando queda acá más adelante, ¿no? Ay, hermano Y no veo más mulas No veo más mulas, parce Para irnos con ellos Entrás Tengo los vehículos Con las certificaciones A la vista A la vista Luego Ve gente Ve gente Perfecto Ya enviamos apoyo aéreo Ya enviamos apoyo aéreo Detrás mío No, nada Yo tampoco, hermano Yo tampoco veo a nadie Dele, dele, Lobito Usted no le afloje, mijo Usted no le afloje Usted no le afloje Uy, hermano Toca que pase este bus No, pero pana Este bus va a estar difícil Porque el bus va demasiado rápido Creo que eso lo puedo pasar Yo no Ni yo puedo pasar O sí No, no, no Sí, sí, sí Eso haga de que Para Para, para, para Uy, hermano Uy, hermano Uy, hermano Que me estrello, que me estrello Que me estrello Cierrelo, cierrelo No, hermano No, boleteamos Ahorita Ese man va a llamar A la tumba, hermano Va a decir que van Va a decir que iban Dos mulas No, hermano Esa va a ser la embarrada No, no, no Papi Usted no le afloje No, no, no Pero hágale, hágale Hágale, hágale Hágale que el patrón Si nos tiene que pagar Más por eso Porque no Ah, no, no Pero no No, pero no No volví a escuchar Los tombos Tengo acá Identificados En sentido Sarsalo Bando Me copia Copiado, copiado, copiado No, nosotros Sigamos en ese sentido Ay, hermano Sí No, y Dijeron las especificaciones De nuestro trailer No, sí Del trailer Pero dijeron Internacional Oiga Yo creo que Se confundieron Oiga No, no, no No, no Confundieron, mijo Ay, los tombos Hermanos Los tombos No, no, no Ni por el berraco, mijo Ni por el berraco Que vaya a parar Ahorita sí llévese A diestra y siniestra Bueno, mijo Bueno Papi, frénele 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 Que este mando Me está dejando pasar No, hágale Yo voy Yo hice para ir todo a usted No No, no Arranque, mijo Arranque Arránquelo Hágale, hágale Se estrelló el tombo No, mi No me conecté No me conecté No, arranque Solo es una patrulla Pues, solo es una patrulla Dele, dele, mijo Tenemos que salir bien De esta Unidades Reporte de la situación Reporte de la situación No, no Acabamos de tener un accidente Pero se escaparon Se escaparon Seguimos en persecución Globo, yo creo que con 36 toneladitas Vamos a reportar Reportar más seguido Necesitamos ubicarlos Y capturarlos Parce, yo voy por el izquierdo Para que esté pendiente ahí Dele, dele, dele Copiado Hermano, el problema es el tráfico El problema es el tráfico Estamos teniendo mucho tráfico En la parte delantera Tiro por la verma Me mando por la verma Me mando por la verma Sin problema, hermano Ahí está Me está Estamos llegando a bando Uy, hermano Uy, parce Uy, hermano Espera Que esa señal de tránsito ¿Qué? No, no, no No, no Agale, agale, agale Le atravieso a la mula A este tombo Agale, yo tampoco lo voy a pasar Agale, agale, agale Ya no lo voy a pasar No lo voy a pasar, hermano Que no Me pinchan Hermano Dios mío, hermano Voy a llegar con este carro Vuelto nada Dele, dele Pique, pique No, pique Ahí voy, ahí voy Mano, creo que viene solo Creo que el tombo viene solo Vamos a ver, vamos a ver Por favor Unidades de apoyo Unidades de apoyo Agale, agale, agale Agale, agale Mezcle, mezcle cambios Mezcle cambios Hermano Pero es que siento que ahorita El carro no anda Ya tengo dos tombo ahí Ay, no será que le dañe algo, huevón No será que le dañe algo Al carrito, hermano No, hágale, hágale Que estos carros vienen preparados Fue pa' eso Ay Bueno, pero esa señal de tránsito Estaba demasiado Bien pegada, llave No, esos policías, hermano Estamos llevados Estamos llevados Voy a bregar a pasarlo Voy a bregar a pasarlo Para que No, no, no Continuamos así Continuamos así Continuamos así ¿Y para que no pasen? Sí, sí, sí Alcance, me alcance Sí, sí, sí No, usted no le afloje, papi Que ya lo alcance Usted no le afloje No le afloje, mijo Ahí vienen detrás Ahí vienen detrás Ahí vienen detrás de los tombos Ah, pero solo viene una patrulla Solo viene una patrulla, hermano Pilas, 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 pilas Pilas ahí Pilas ahí, Lovito, pilas La podemos pilotar La podemos pilotar Sí, 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 sí Hágase detrás Hágase detrás Ahora sí Hágase detrás Que me paso el carreter Izquierdo, izquierdo, izquierdo Hágale, hágale, hágale Hágale, hágale Uy, no, mi rey Verma, tire, verma Tire, verma Tire, verma Tire, verma, papi Prende carretera Trencañero Solicito una unidad de apoyo Vehículo Tipo grúa Parado Parado Por favor enviar Otro vehículo ¿Cómo así que grúa, mano? ¿Cómo así que grúa? No estoy entendiendo nada, hermano O sea, simplemente maneje Vamos a ver a cuántos kilómetros por hora No estamos de... No, amigos, pero es que... Estamos tomando la vía Zarsal-Cartago Pendiente ahí detrás Envíeme unidades, por favor Parce, ya vamos llegando a Cartago Lobo, lobo No, no, no No podemos seguir corriendo esta gente, llave Lo que tenemos que hacer es tirarles el carro O sea, tenemos que tirarles el carro Sí o sí Pásate pa... Los tomo, los tomo El ejército, pilas Hágale, yo paso Pegadito a ellos también Uy Bueno, tenemos que... Tenemos que tirarles el carro Tenemos que tirarles el carro O sea, lobo Debemos esperarlos, hermano Son dos patrullas Yo vi dos Así sean tres Estirémosles el carro Total, ese carro ya viene destruido, hermano Ya viene con golpecitos Hágale, hágale Espérenlos, espérenlos Los vehículos se volaron la báscula Se volaron la báscula No, pues hay pena Si vamos a parar en la báscula Eh, policías como ahuevados ¿Cierto, hermano? Uy, mano Pilar, pilas, pilas, pilas El odietivo, el odietivo Métete a mi carril Métete a mi carril Que uno se te van a poner Fijo se te va a poner uno al lado Y el otro al lado de acá, ¿eh? O meta, no Meta hacia el carril izquierdo Y los tiramos pa'l lado del pasto, bro Los tiramos pa'l lado del pasto De una De una Espera, espera, espera Pero solo hay un tombo Pero solo hay una Sí, sí, sí Solo hay uno Solo hay uno Solo hay uno Reporte de la situación Reporte de la situación No, lobo No vamos a pasar aquí, hermano Uy, Dios mío Menos malo Este man agarró por otro lado Y menos malo Hago puente con las unidades del municipio O Bando Para que les den apoyo No, hermano Vamos a estipar Ay, los tombos Los tombos, lobo No, hermano Eso está repleto de tombos No, no, no Lobo, lobo Métase ahí, métase ahí Métase ahí Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Lobo Veo, creo que una patrulla de tránsito Creo que sí Parse la grúa Buena, buena, buena Unidades, unidades Por favor, apoyo Apoyo, apoyo No, bando Apoyo, no, bando Las unidades Encontramos a los sospechos Tírenle, tírenle la mula Tírenle la mula A la grúa A la grúa Tírenle la mula, lobo Tírensela Pero tírenle el trailer Tírenle el trailer No le tire el carro, hermano Porque, porque lo afecta Tírenle, tírenle el carro, mijo Voy, voy, voy Mano, lobo Dele con toda Esa grúa anda demasiado, hermano Me dice, me dice Esa grúa anda mucho Esa grúa anda mucho Uf, papi Yo aquí voy dándola toda, eh Voy dándola toda Ya, ya, ya lo tiré Ya lo tiré, ya lo tiré Lo tiro para el lado Listo, 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 mijo Usted aprietele, usted aprietele No le afloje No le afloje, mijo Atención, atención Hemos perdido la unidad Hemos perdido la unidad Necesitamos apoyo Parse, esta sí la coronamos Póngale cuidado Dios quiera, hermano Dios quiera ¿Falta mucho para llegar A la finca del patrón? No, todavía Todavía falta Todavía falta Nos toca llegar a Cartago Dele, 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 papá No le afloje Que te va a faltar Harto camino Uf, mano Voy a 100 kilómetros por hora Pero Siento que este carro No da más, hermano Es que no No da más No, yo la llevo aquí Ya también Al límite No, pero es que también Usted lleva una caja pequeña También es eso, ¿cierto? ¿Usted cuánto viene? Se viene más rápido Sí, yo voy a 100 kilómetros Un poquito más Sí, sí, sí Yo también voy a 100 101 kilómetros por hora Hermano, creo que los perdimos ¿Será? Sí, yo sí creo, ¿eh? Yo sí creo Ya estoy Hoy es asustado Hermano, el trailer se rayó Pero pues no pasa nada No, hermano Mi carro sí va full destruido hoy Mi carro sí va llevado del berraco hoy No, no, no No hay problema No hay problema Ese patrón paga No, con 36 toneladas Que traemos en la parte de atrás Yo no creo Yo creo que sí le queda un poquitico Pues para que pague ese arreglito, mijo Ay, verá Hermano, pero la vuelta Es que creo que sí le coronó, ¿eh? La vuelta es que creo que sí coronamos Uy, ojalá Ojalá Dios mío Yo creo que ya no veo más No, ni volvimos a escuchar comunicaciones La última fue Que me han perdido la patrulla Y ya Uy, hermano Usted viene muy sopleteado Ya me vine alcanzando No, es que Acabamos como subiendo llave Sí, esto parece Es una subida No, claro Y ya estamos No, ya Y si nos relajamos Otro poquito No, no, no No, no No, usted candeliele, mijo Candeliele Estamos en recta Ágale, ágale Uf, llave La vaina es que no No, no, no No sé en qué momento Vamos a llegar a esa berraca finca Siento que Se me está haciendo demasiado eterno Se me ha hecho eterno Uy, sí, hermano La policía Iba a decir lo mismo Los tombos Los tombos nos pusieron Ahí un poquito De acción llave Pero definitivamente No, pero voy ahí Voy ahí, voy ahí No, me meto por la verma, mijo Me meto por la verma Me meto por la verma Ágale, ágale, ágale Y por el berraco Voy a parar Que reporten, mijo Que ya saben Que si nos mandan patrullas Les tiramos ese carro Pero ¿sabe qué es lo malo? Que de pronto nos tiran A pinchar mano Ay, no Donde este árbol Tenga colisión Central, central, central Hemos perdido Hemos perdido Los vehículos sospechosos Parce me tiró abajo Unidades de cartón Atentos Unidades de cartón Atentos Hemos perdido Los sospechosos Llevo este carro Vuelto nada, lobo Vuelto nada, parce Pa' esos son Pa' esos son Pa' trabajos Me metí por debajo De un árbol Me metí por debajo De un árbol Y ese árbol Pa' y la tenía Una rama ahí Que me desestabilizó Y me hizo golpear Ese carro Uy hermano Ese man lo cerró Quítese, quítese Lo quitó Si vio como lo mandó Para el otro lado Claro Ay papi Dios mediante que no haya Creo que por acá Hay reten Creo que por acá Los tombos a veces Se hacen parce Dele, dele Lobito Dele, dele Dele, dele Tírese Tírese por el pasto Mijo Tírese por el pasto Yo también aquí voy Papi por la verma Voy pa' todo lado Mijo Voy pa' todo lado Pues Dele, dele, dele Dele, dele Derecho ¿Qué derecho? Verma o pasto A la derecha A la derecha Por la boca Por la bomba Con el peatón Uy hermano Que me llevo el peatón Uy Uy Dele lobo Dele Dele lobo Arranque hermano Arranque Fue por la mula Fue por esa mula Que no me dejó pasar Lobo en derecho ¿Aquí me voy derecho? ¿O qué? ¿Por dónde? No, no, no Ahí a la izquierda A la izquierda A la izquierda Vale, vale Tomo rotonda Y pa' la izquierda ¿Verdad? Epa, epa Dele, dele Dele, mijo Dele Frenito motor La segunda salida A la rotonda La segunda salida A la rotonda Ahí voy bien Ahí voy bien ¿Sí o qué? Sí, 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 sí Eso, eso, eso Uy, hermano Creo que escuché patrullas No, Dios Vamos a apoyar, muchachos Vamos a apoyar, hermano Vamos a apoyar Nos dijeron que Ustedes venían persiguiendo A la policía Uy, patrón Sí, patrón Patrón, venimos asustados, hermano Venimos Vamos a esperar Zapateados, pues Para la finca Ah, no, tranquilo, mijo Que nosotros ya arreglamos La vuelta, papi Ya no te arreglamos eso Oh, patrón No, patrón Aquí le dañé la mulita, mijo Pero era la mula O los 36 toneladitas, mijo Alexito, acá te caes Ah, usted no te preocupa Por eso, mijo Que eso así Eso ponemos a ñangas A que arregle eso Usted no te preocupe, mijo Gracias a Dios, hermano Listo, no, ya Dale, hoy tranquilo Eso sí Bien librado todo, eh Todo muy bien Cuidadito Ahí está el cargamento intacto, hermano La mula es parte de la tonería Ahí, hermano Y listo, sale Alex, la vida Ya está allá a la derecha Ah, no, usted tranquilo, mijo Usted tranquilo Con tal que eso venga Que eso venga ahí Como lo dimos Ah, no No hay problema, mijo No, tranquilo Ahorita revisamos Para pagarle, hermano Y para que ustedes Se puedan tranquilos Para la casa, mijo Ah, listo, hermanito Dale, de una Lobo, ¿dónde? Ah, es aquí, ¿no? Sí, sí Ahí voltea usted Ahí a la derecha, mijo Y ahí me encuentra Ahí están los muchachos esperando Listo, listo, papá Pila, patrón Pila Me salí Fue para el pastel Ay, pero este muchacho ¿A dónde le dieron el pase, mijo? No, pero no crea Me estrellé más yo que él Ah, bueno, bueno Porque ya estaba pensando Que para la próxima Tengo que contratar Otros muchachos No, no, no Con nosotros Pueden confiar En cualquier cargamento Ah, bueno Lo que pasa es que Usted pone a manejar así, hermano Y me pone muy boletoso Mío Y pues Ya sabe cómo es No, no, no Pero íbamos bien Íbamos bien Gracias a Dios Íbamos bien, papá En caleta de carro ahí Uy, lobito Coronamos la primera vueltica, mío Coronamos Coronamos la primera vuelta A ver, a la otra mula La que nos van a dar Uy, esa está poderosa, patrón Ay, patrón Ahí le voy a decir esto, pues Ay, patrón Usted se porta bien, mijo Y le voy a esa Eh Pórtese bien Pórtese bien Qué berraquera, hermano Qué berraquera Bien Amigos Sin más decir Esto ha sido toda esta gran aventura Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado el video No olviden darle like Suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y nos vemos En el próximo Chao, chao Lavo Chao, Adrián Chao David Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Nos vemos